Música Chachos, planeta, no me la van a hacer aquí, planeta Ahí se lo reparten y que les vaya bien Ya está, ya dijo, muchas gracias Gracias, bien, gracias El patrón ya nos corrió y la neta, este sueldo no nos alcanza, viejo Y a mí un camarada me convivió para allá, para el norte, ¿qué onda? Aquí se jalan, hay que brincarnos la barra, pues vámonos, vámonos Desde el rancho, ahí comenzaba la historia de un muchacho Que de morro no cargaba ni un centavo La pobreza la vivió de ese chamaco Recuerdos del rancho Pasó el tiempo Y el chamaco ya se fue alivianando De Jalisco le brincó para el gabacho Y hoy lo miran por los ángeles chambeando Billetes gastando En los antros, disfrutando Botellitas, destapando Mi familia para mí es lo más sagrado Orgullosos de todo lo que he logrado Hoy los ando alivianando Y aquí venimos con lumbre Somos La nueva serie Y con los pies en la tierra Pero la mirada en el éxito Le agradezco A la gente que a mí me ha echado la mano Saben que yo los aprecio como hermanos Y a la orden ellos saben que aquí estamos Les mando un abrazo Algún día Les prometo regresar con mi familia Pero hay metas que no cumplo todavía Por eso aquí le chingamos día con día Y vamos pa' arriba Y no todo Es el trabajo Mi dayuna Me relajo Suela roja y otras marcas me han mirado Buenos carros y unas morritas paseando Se despide aquel muchacho Y cálese compadadín 主 coule Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video